A veces tenemos expectativas irrealistas en cuanto a entrenar o educar a nuestro perro. Por ejemplo, una expectativa irrealista sería que un perro que es súper agresivo, que tiene mucha intencionalidad de hacer daño, que un desastre de perro que ya ha mordido a varios perros, que ha hecho mucho daño, que queramos convertirlo en un perro que se pueda dejar suelto en el pipicán, jugando alegremente con otros perros sin supervisarlo. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Ya vamos por el episodio número 19 de Mi Perro Educado. Hoy vamos a hablar sobre por qué no has de educar a tu perro con las cosas que ya sabes. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros sean el miembro más educado de la familia. Yo soy Manuel, de Canine Service, y voy a estar acompañándote durante los próximos minutos. Antes de seguir con el programa, recordarte, empezamos con el taller online Educando a mi Perro. Es un taller que es 100% online, además es gratuito, y vamos a profundizar en todas las cosas de las que hablamos, tanto en los vídeos de YouTube habituales del canal, como en todos los directos. Y nada más decirte, te voy a dejar el link de suscripción, por aquí te lo voy a dejar en los comentarios. Estamos preparando un montón de técnicas para explicaros, tanto de manejo de la reactividad, como para que os haga caso cuando está suelto, incluso tocaremos algo de correa, bueno, en fin, muchas cosas. Bases también para la educación del cachorro, un montón de cosas. Y sobre todo, importante, quiero que os llevéis del taller los que participéis, las bases para poder seguir trabajando, ¿vale? Porque muchas veces lo que nos pasa es que queremos poner cosas en la educación de nuestro perro, hacer cosas, modificar cosas, si no tenemos una buena base que no nos permite que lo que estamos probando nos dé resultados. Así que, sobre todo, va a ir de esto, del taller, estos días. Venga, ¿qué más? Vamos al tema del vídeo. Pues normalmente nosotros aplicamos nuestro criterio lógico, nuestra mente humana, para intentar educar a nuestro perro. Esto es la primera cosa que hacemos. Cuando vemos que no nos funciona, porque muchas veces el criterio humano lo que hace es que, precisamente, nos hace tener el resultado que no queremos tener, ¿no? Nos hace, pues, conseguir cosas opuestas. Por ejemplo, queremos que nuestro perro no haga sus necesidades en el sitio adecuado y coge, o sea, que haga sus necesidades en el sitio adecuado y coge y las hace. Queremos que no tire de la correa y, tal como nos comunicamos con él, pues conseguimos que tire de la correa, ¿no? Y todo al revés. Entonces, cuando vemos que las cosas no salen como esperamos, lo que hacemos es que pasamos a encontrar, a buscar información en las redes sociales, ¿verdad? Y es algo súper típico hoy día, que hay tantísima información. Y esto está, pues, un poco mejor en la mayoría de los casos que aplicar nuestro criterio sin tener conocimiento. Porque, pues, en las redes sociales encontramos, pues, expertos que nos hablan, nos comparten su conocimiento y eso está muy bien. El problema es que muchas veces cuando tenéis un problema que es complejo, realmente en la red social no encuentras aquello que tú necesitas exactamente o aquello que necesitas adaptado a tu caso en concreto. Y, además, volvemos a lo de siempre, ¿no? No tienes, seguramente, si estás buscando en redes sociales, pues, probablemente no tienes la base, el conocimiento suficiente básico y técnico para aplicar esos consejos, esos tips que te están dando. Con lo cual, muchas veces, pues, cuando es un problema complejo de reactividad o de agresividad, no funciona, no te funciona lo que intentas aplicar, ¿no? Y esto, pues, es muy frecuente, pasa muchísimo, lo veo muchísimo en los comentarios constantemente, ¿no? Y de, oye, he probado ya un montón de técnicas, un montón de tips y no me funciona. Y realmente es, pues, bueno, porque te falta ese paso a paso y, sobre todo, adaptar en muchos casos esas técnicas a tu problema concreto, ¿vale? Entonces, a nivel de adiestramiento, de entrenamiento, de educación presencial, online, al final tenemos unas similitudes muy importantes, ¿no? Y es que tú tienes que tener un tutor, tienes que tener un entrenador que te guíe y que te enseñe qué es lo que has de hacer, ¿no? Entonces, te ha de guiar a través, pues, de los tiempos, de los procesos y acompañarte hasta conseguir esas expectativas que tienes cuando inicias, pues, el proceso. Si tu perro es reactivo, como te he dicho, con los vídeos solo, es muy difícil que realmente consigas un resultado aceptable si tienes problemas serios de reactividad, problemas serios de agresividad, porque necesitas esas bases, ¿no? Y necesitas, pues, saber manejar muy bien la correa, necesitas, pues, esas bases de autocontrol, de gestión emocional. Entonces, claro, si estás buscando un vídeo de mi perro, ¿cómo hacer para que mi perro no ladre a otros perros? Por ejemplo, ¿no? Que es quizá el problema más frecuente, ¿no? Tú vas a ver un tip en concreto, o vas a ver una técnica en concreto, pero a la hora de implementarla, te va a faltar, pues, saber manejar bien la correa, te va a faltar que tu perro tenga desarrollada esa capacidad de autocontrolar sus impulsos, te va a faltar, pues, de regular sus emociones, te van a faltar muchas cosas, ¿no? Y es por eso que, a veces, pues, te quedas encallado, ¿no? Cuando intentas hacer algo solucionando un tip, porque te falta ese hilo conductor, ¿no? Ese, esa guía, ese paso a paso. Entonces, hay muchas personas que incluso ponen comentarios, ya he probado de todo, he probado vídeos, he probado con tips, he probado con, incluso, con entrenadores. Y entonces, claro, aquí hay que hacer una reflexión, a ver, si hayas probado hasta con algún entrenador, aquí pueden haber pasado varias cosas. Te voy a poner las cosas que creo que pueden haber pasado si tú ya has pasado por un proceso de entrenamiento y no te ha funcionado, ¿no? Puede ser que hayas ido con un buen entrenador, pero que no hayas hecho todo al pie de la letra, todo lo que te ha dicho, que eso es... Yo espero que no te haya sucedido esto, porque espero que si has invertido en entrar en un programa, en una formación, que lo hayas ido todo, si no, no tiene sentido, ¿no? Que no estés dispuesto a hacer lo que te dice. A no ser que te has empezado a sentir incómodo, porque igual, pues, o incómoda, porque no era, no estaba utilizando, pues, un sistema que estaba acorde con tu filosofía, por ejemplo, podría ser, ¿no? Otra cosa que puede ser, por la que no te ha funcionado, si es un buen entrenador, si has contratado a un entrenador o has entrado en un programa, es porque no te han, quizá, ha acompañado de la manera adecuada, en el sentido de que hay veces que tú tienes unas... Tu perro tiene unas limitaciones, ¿no? Y si no has conseguido los resultados, y has ido, no, yo es que he ido con el mejor entrenador que había y no he conseguido resultados, pues, probablemente, no te han explicado las limitaciones. Y lo he hecho todo al pie de la letra, y lo he hecho todo al pie de la letra, pues, aquí, desde mi punto de vista, hay una carencia, en cuanto al programa que has seguido, o en cuanto al entrenador que no has sido capaz de decirte, oye, mira, con tu perro podemos llegar hasta aquí. A veces tenemos expectativas irrealistas, ¿no? En cuanto a entrenar o educar a nuestro perro. Por ejemplo, una expectativa irrealista sería que un perro que es súper agresivo, que tiene mucha intencionalidad de hacer daño, que un desastre de perro que ya ha mordido a varios perros, que ha hecho mucho daño, que queramos convertirlo en un perro, pues, que se pueda dejar suelto en el pipicán, jugando alegremente con otros perros sin supervisarlo. Esto no es una expectativa realista, ¿no? Entonces, tú si inicias un proceso, pues, evidentemente, es muy importante que tengas en todo momento cuál es la expectativa realista de dónde puedes llegar con tu perro. Yo te digo que en la mayoría de los casos hay una mejora, en la inmensa mayoría, te diría, en el 98% de los casos, puede haber una mejora muy importante y puedes llegar a un punto en el que puedes convivir con tu perro de una manera bastante armoniosa o incluso armoniosa, independientemente de dónde vengas, del problema que vengas. Ahora, la expectativa que has de tener es ser una expectativa realista, ¿vale? Esto es muy importante. Es como si, por ejemplo, tú puedes ir al mejor entrenador del mundo, pero si tienes un cachorro de dos meses y él te enseña su técnica para que tu perrito de dos meses haga sus necesidades en el sitio adecuado, como tú a ese perro no le des la oportunidad de cada dos o tres horas visitar el sitio adecuado, no te va a funcionar. O sea, no te garantiza ir al mejor entrenador del mundo o entrar en el mejor programa del mundo si no sigues los pasos que has de seguir, que se te dicen, no te garantiza que te vaya a funcionar, ¿no? Por ejemplo, si tu expectativa es es que he entrado en un programa o he contratado un servicio de adiestramiento y resulta que mi perro de dos meses tiene que quedarse ocho o diez horas solo en casa y no lo puedo llevar al lavabo provisional, eso no va a funcionar y vas a acabar teniendo problemas, ¿no? En cuanto a las micciones a las defecaciones, va a aprender a hacerlas en el lugar que no toca y además va a ser luego un problema, seguramente, el reeducarlo, va a ser mucho más costoso, mucho más difícil, bueno, entonces es que es una cuestión también de seguir las pautas al pie de la letra, ¿no? No solo de decir, bueno, ya he contrato a un adiestrador, muchas veces, sobre todo en el tema del adiestramiento presencial, hay muchas personas que tienen la expectativa que contratando a un adiestrador se van a hacer una serie de ejercicios y el perro pues va a solucionar, va a modificar su comportamiento y demás y esto no es así, esto no es así, en online pasa menos porque evidentemente si tú haces la formación online tienes que estar aprendiendo pues los vídeos, tienes que pues igual asistir a unas clases donde te explican ciertas cosas que luego tú tienes que poner en práctica y entonces tú vas como aprendiendo, ¿no? a llevar pues la educación de tu perro, ¿no? Y quizá en este sentido está como más desmontada esa creencia de, bueno, entro en el programa y con lo que aprendo se van a arreglar los problemas porque ahí sí que es muy evidente que tú aprendes para hacerlo con tu perro, ¿no? Pero muchas veces lo que te digo, ¿no? Al entrar en procesos presenciales pues hay esa expectativa, entonces esto es algo muy importante que cualquier entrenador debe tener muy en cuenta y debe hacer muchísimo hincapié, ¿no? Durante todo el proceso, ¿no? De, por favor, tú tienes que aprender las cosas y tienes que implementarlas, tienes que aplicarlas cuando yo no esté delante porque si no te vas a encontrar con el efecto educador en casa que es que cuando llega el educador el perro hace las cosas perfectamente pero claro, el educador igual va dos días por semana, ¿no? Y esto son dos horas en una semana que tiene un montón de horas, entonces como tú no seas capaz de aplicar exactamente las técnicas y los procedimientos como se te está enseñando no te va a funcionar, ¿no? Entonces, si ya has probado cosas y no te funciona es por todos los motivos que te he descrito. No me quiero repetir para no alargar esto, pero bueno, creo que ha quedado claro, ¿no? Entonces, si estás en el punto de que realmente quieres solucionar el problema que estás teniendo, si es un problema importante, si dices, no, mira, mi perro no tiene ningún problema, yo pues bueno, lo quiero educar y es un perro que no tiene ningún problema y no me importa invertir el tiempo que haga falta buscando pues por la red y tal y bueno, si hago algo mal o un poco mal no me va a pasar nada, no va a tener las consecuencias importantes, pues bueno, pues seguir, ¿no? Pues buscando la red y demás, pero si realmente quieres optimizar tu tiempo, quieres conseguir los mejores resultados y si realmente tienes un problema importante, necesitas que te guíe un profesional, si estás en el punto de que realmente quieres solucionarlo, ¿no? Muchas veces empezamos con la educación de nuestro perro e incluso con cualquier cosa, con cualquier problema que tengamos y son diferentes etapas de conciencia, de toma de conciencia, ¿no? Y en la primera etapa nosotros estamos en ese momento en que estamos dispuestos a hablar del problema, a explicar qué nos pasa, pero todavía no hemos decidido interiormente poner en práctica todos aquellos recursos que tenemos que poner en práctica para realmente solucionar ese problema. Todavía nuestra toma de conciencia no es suficientemente profunda, ¿no? Entonces, si tú ya estás en ese punto que dices, sí, yo realmente quiero solucionar el problema que tengo, tú lo que necesitas es como te he dicho ponerte en manos de un experto que te guíe, que te lleve a entrar en algún programa porque con los vídeos de YouTube lo que pasa normalmente es lo que te he estado explicando, ¿vale? Entonces, es como, puede ser una ventana para empezar a esa primera toma de conciencia, pero normalmente no va a ser la solución definitiva, al igual que vídeos te digo, pues buscar en la red, ¿no? Va a ser algo que es mucho más lento, muchísimo más lento y poco efectivo. Entonces, bueno, evidentemente, si tú tienes a tu lado un experto que te está guiando, que está poniendo su tiempo y que está poniendo su conocimiento a tu servicio, pues, y adaptando además esos conocimientos a tu problema en concreto, personalizando, digamos, todo ese proceso, evidentemente, vas a tener que invertir no solo energía, no solo compromiso, sino que también vas a tener que invertir algo de dinero, y bueno, en este sentido, es verdad, es cierto que a veces hay personas que incluso en los comentarios dicen, yo ya he probado todo o yo no puedo gastarme dinero, pero en cambio estas mismas personas llevan un iPhone, ¿no? Entonces, al final, tú tienes que ser muy honesto contigo mismo y saber, bueno, el iPhone me representa pues esto, satisfacer algo inmediato, una satisfacción inmediata, pero al final no te estás dando cuenta que estás poniendo tu dinero en un iPhone por decir algo, y no lo estás poniendo en un proceso de educación a tu perro, no estás poniendo el compromiso que tienes que poner, porque, como te he dicho antes, como te he dicho antes, yo sobre todo esto sí que lo pido a cualquiera que entre en cualquiera de mis programas de entreno, ¿no? Si no estás comprometido a seguir los pasos que te voy a dar y a dedicarle un tiempo al día a aprender y a implementar todo lo que aprendas, prefiero que no entres, porque no te va a funcionar, ¿no? Muchas veces es lo que pasa, que vemos que ese esfuerzo es más costoso que no la satisfacción inmediata que me va a reportar pues tener un producto de gama alta como puede ser un teléfono móvil increíble, ¿no? Esto te va a durar dos años, ese teléfono y al cabo de seis años vas a tener que volver a comprar otro. La educación de tu perro evidentemente es mucho más costoso, ¿no? Porque vas a tener que estar ahí un par de mesecitos o incluso más pues trabajando con él, pero al final es una inversión que haces, que por cierto es más barata que un iPhone, esto seguro, pero al final lo que te va a pasar es que vas a estar relacionándote con tu perro de una manera mucho mejor todo el resto de su vida, ¿no? Y además te va a liberar de ese estrés, de todas esas sensaciones incómodas que te puede estar reportando el tema de salir a la calle cuando tienes problemas de gestión de agresividad, gestión de ladridos y demás. Al menos te va a ayudar mucho a saber realmente en qué punto estás y qué es lo que puedes hacer realmente sin dudas, ¿no? qué puedo hacer con mi perro hasta dónde puedo llegar, qué expectativas son realistas, qué expectativas no son realistas. Evidentemente te vas a tener que poner en manos de un buen profesional, pero si quieres salir tranquilo, sin que ladres, sin que de tirones, gestionar bien los comportamientos problema, al final vas a tener que implicarte, si no, seguirás igual, vas a ser igual siempre y te vas a acabar resignando a no poder compartir tiempo de calidad con tu perro, estresarte por no poderlo sacar o porque cuando lo sacas se porta fatal y no te va a poder acompañar, pues yo que sé, a los sitios donde te gustaría ir, tendrás que seguir seguramente escondiéndote por los sitios durante el paseo cuando te cruzas con ese disparador que lo hace ladrar, bueno, ya sabes, todo eso que te está pasando ahora mismo si estás lidiando con problemas de reactividad o de agresividad con tu perro y decirte para animarte el 98% de los perros pueden mejorar su comportamiento a lo largo de toda su vida, ¿vale? no te estoy diciendo que puedas coger y borrar ese comportamiento y como si no pasase nada ni mucho menos pero tú trabajando vas a llevarlo a un punto mucho mejor, bueno, voy a ver comentarios muy buenas, a ver quién hay muy buenas, beriberi, bueno, gracias por tu comentario voy a mostrarlo aquí necesito ayuda profesional pero ya me he mentalizado que no podrás estar tranquilamente con los machos solo ahora pasea con ellos como sal pero se me estresan los otros dos machos vale, bueno, es muy, de verdad que creo que has tomado una muy buena decisión porque un profesional te va a ayudar a que puedas sobrellevar muchísimo mejor el problema que estás teniendo a veces realmente los resultados son sorprendentes a veces son sorprendentes y puedes conseguir mucho más de lo que tú esperabas inicialmente pero la verdad es que hay que tener pues unas expectativas realistas bueno, muchas gracias por tu comentario beri vamos a ver si veo a alguien más a ver, vamos a ver Odilia, vamos a ver quién me pones por aquí Odilia, muy buenas Odilia mi perro Zeus es un perro muy agresivo en cuanto sale de casa y se hace pipí por todos lados si está muy mal está muy mal educado de hecho me lo regalaron porque su dueño lo quería matar bueno, pues tienes ahí mucha faena y como te digo parece que es un caso que no es fácil entre comillas así a priori no parece que sea una cosa demasiado liviana y pues lo mismo evidentemente que todo lo que he estado explicando en este vídeo aplica para tu caso perfectamente así que si quieres conseguir los mejores resultados si quieres ir lo más rápido posible sin dar palos de ciego sin desesperarte y sobre todo sin quedar al final acabándote resignando a que bueno esto es así y así nos toca convivir pues claro lo mejor sería que pudieses recibir ayuda de un profesional vamos a ver otro comentario ya seguimos Rosario González mi perro es reactivo he obtenido un montón de logros pero tengo fallas y sé que no va a ser un perro perfecto como lo soñé muy buenas Rosario que tal oye tengo un vídeo preparado que sales tú y sé que igual lo vamos a ver luego pero bueno yo sé que hiciste un trabajo excelente increíble y que conseguiste muchísimas mejoras así que bueno en este sentido la verdad que también te felicito por todo lo que hiciste y es al final es esto que a veces pues tenemos que ser aceptar cuál es la realidad que tenemos delante y cómo es nuestro perro y las limitaciones que tiene venga vamos a seguir con el directo vamos a ver por dónde iba vale sí mira pues precisamente vamos a poner a ver si encuentro el vídeo es que lo tenía por aquí a ver si encuentro el vídeo de Rosario porque está explicando su experiencia veía varios vídeos tuyos trataba de ponerlo en práctica yo que sé el mira y los ejercicios de autocontrol el mira el ok es este vale al final un poco la experiencia de Rosario en cuanto a cómo empezó empezó pues buscando vídeos en youtube y bueno al final después pues hizo uno de los programas trataba de ponerlo en práctica yo que sé el mira y los ejercicios de autocontrol el mira el ok trataba de poner en práctica pero como que no me daban un resultado como ahora que yo en tres días en tres días el perro ya aprendió el ejercicio del autocontrol vale claro precisamente es esto lo que interesante que estaba buscando información y al final al dar con un programa que tenía acompañamiento que se le estaba diciendo cómo tenía que hacer las cosas pues en tres días consiguió todo eso del autocontrol y tal que al final fueron las bases que necesitaba para luego poder trabajar el tema del manejo de correa que es súper importante y bueno y todos los problemas que tenía pues tanto de reactividad como de poder soltarlo poder controlarlo a larga distancia y demás vamos a poner un trocito más que creo que por aquí nos cuenta algo interesante no yo justamente ahora que sé le recomendaría que desde el principio desde antes desde antes de tener un perro ya entrar en un en un entrenamiento de este tipo y empezar a conocer nosotros solo mirá que yo intenté intentamos no solo yo también mi esposa intentamos por otros medios nosotros mismos dándole determinados tipos de normas pero no había forma realmente no había forma pero eso de online la verdad que no solo bueno sí bueno al final al final es esto un poco Rosario aquí en este vídeo está explicando un poco lo que yo quería explicaros hoy en el directo que puedes probar muchas cosas al principio puede ser que no te funcione lo normal es que si tienes un problema importante no te funciona todo lo que estás intentando aplicar con los conocimientos o ya no con los conocimientos sino con tu intuición como tú piensas que que puede funcionar la cosa y que bueno que es pues más complejo que más que más complejo es que es diferente a como nosotros pensamos entonces pues si realmente tienes un problema o quieres hacerlo de la mejor manera ir lo más rápido posible si no tienes una base sólida con tips de youtube con viendo los shorts que hay ahora tan tan de moda y todo este tipo de contenido no te va a acabar de funcionar vale es como te digo es son pinceladas y es como para que tomes una empieces a tomar conciencia de por donde va la solución de tu problema pero al final de verdad yo mi recomendación es si quieres llevar el problema que tienes al mejor punto posible entre la convivencia de tu perro y tú o entre la convivencia de tu perro y tú y el resto de la familia deberías seguir un programa unos meses porque sí que es verdad que cuesta un esfuerzo vas a tener que poner ahí el foco durante unas horas o durante un tiempo cada día durante unos un tiempo una temporada pero por mucho que te esfuerces ahora siempre va a ser mejor ese esfuerzo de haber puesto haberte puesto en manos de alguien que te pueda ayudar que no tener que estar pagando siempre la penitencia de no haber hecho y acabar pues teniendo pues una vida mucho más complicada una relación mucho más complicada con tu perro porque al final los niveles de estrés de verdad van a ser mucho más altos van a ser muchísimo más altos entonces pues esto siempre va a ser mejor el esfuerzo que hagas en un tiempo porque además te va a repercutir o se va a ver reflejado a lo largo del tiempo a lo largo de la vida de tu perro se trata de que realmente priorices ¿no? ¿qué prefieres? ¿no? al final implicarte comprometerte para que mejore la situación para poder estar pues más tranquilo estar con menos estrés de hecho crecer incluso con toda esa experiencia porque te va a hacer crecer aprender cosas transitar por momentos que van a ser más difíciles pero al final vas a tener unos logros vas a tener una serie de satisfacciones ¿no? cuando vayas alcanzando esas mejoras ¿no? entonces pues esa sería la opción si no la otra opción al final va a ser resignarte y seguir mal y probablemente como te he dicho ¿no? poner tus energías muchas veces ponemos las energías en la satisfacción inmediata ¿no? pasar por un proceso de educación pues lógicamente no es la satisfacción inmediata de irme a la tienda con 1200 euros y comprarme un iPhone ¿no? es así ¿no? es como que es algo que aunque vale menos dinero pero la satisfacción que te va a dar va a ser va a ser mayor desde luego pero va a ser en unas dosis más pequeñas pero más sostenida en el tiempo ¿no? y por supuesto pues si tienes que pero claro ya son maneras de entender la vida pero si tienes que elegir analizándolo bien pues evidentemente te se da de masa cuenta invertir en algo que te va a durar la relación de tu perro que te va a durar pues muchos años ¿no? si todo va bien pues te va a durar entre 12-14 años algo así entonces el mejor consejo que puedo darte ahora mismo siempre ya sabéis que bueno los directos normalmente los enfoco a una parte más o a un contenido más técnico de cómo tienes que solucionar las cosas y tal y bueno he decidido enfocarlo de otra manera pero al final también pretendo un poco haceros reaccionar ¿no? y haceros ver ¿no? cuál es la realidad porque de verdad que recibo muchísimos mensajes que yo sé que o cambia la mentalidad de la persona que está escribiendo el mensaje cambia el grado de consciencia de lo que tiene entre manos o no nadie no va a conseguir ayuda de ningún tipo ¿no? porque muchas personas por ejemplo me ponen comentarios con casos realmente complejos complicados perros que han hecho y que hacen ¿no? a diario pues las mil y una ¿no? y dame un consejo por favor Manuel yo no te puedo dar ningún consejo porque no se trata de no vas a poder resolucionar ni con un consejo ni viendo un vídeo ¿no? y al final pues mi trabajo es y por esto tengo el canal de YouTube y por esto llevo más de 25 años dedicándome a lo que me dedico es pues contribuir a que perros y personas puedan tener una vida más plena y más satisfactoria y por supuesto a cuantos más perros y a más personas pueda ayudar pues mucho mejor y eso es lo que persigo ¿no? entonces realmente quiero ayudaros de una manera efectiva y bueno es por esto que estoy hablando de todo lo que estoy hablando hoy deciros entonces mi mejor consejo de verdad inscribe si quieres pasar a otro nivel con el problema que tienes inscríbete al taller es un taller que es online y que no te va a costar nada vas a tener la oportunidad de entrar en una de las formaciones pero si no entras en la formación no pasa nada y te vas a llevar un montón de conocimiento y muy revelador estoy seguro y un montón de cosas que te van a servir vamos a ver las bases y los fundamentos de la educación canina vamos a ver también técnicas para el manejo de la reactividad para la llamada para analizar vamos a analizar también fallos que estás cometiendo para que no los vuelvas a cometer y sobre todo para que sepas cómo solucionarlos así que bueno recuerda que si te capacitas y aprendes a educar bien a tu perro vas a conseguir que se porte bien vas a poder pasear más tranquilo y vas a poder conseguir que te haga más caso además vas a poder evitar esas situaciones incómodas en las que ahora mismo no sabes qué hacer y que seguro que te están provocando estrés y frustración bueno nada más antes de despedirme me gustaría que si no estás suscrito al canal o no estás siguiendo la cuenta de Instagram o de Facebook que le des a seguir o a suscribirte y actives la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba nuevos contenidos nada más me despido de ti con un fuerte abrazo y nos vemos mañana chao chao